Hola amigos. Señor, si quieres puedes limpiarme. Son palabras tomadas del Evangelio de hoy, escrito por San Mateo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero para que coste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Hace pocos días leí que una religiosa china había muerto. Era muy conocida y había muerto porque se había contagiado de la lepra, cuidando a otras personas. Una más de los miles de cristianos que, ayudando a los enfermos, se han contagiado y han muerto. Ya sabéis que el apóstol de los leprosos, el padre Damián, precisamente murió contagiado por la lepra. Antiguamente, la lepra era un mar incurable. Hoy, gracias a los avances de la medicina, se la puede curar con cierta facilidad y se puede evitar el contagio. Pero antiguamente, los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, en cuevas. Les dejaban alimentos como animales y, si alguna persona se acercaba a ellos, tenían que gritar impuro, impuro, para que no se acercaran. Vemos que, en el Evangelio de hoy, hay un leproso que se salta todas las normas. No solo no grita para que se alejen de él, sino que se acerca a Jesús. Y Jesús le acoge como siempre y le acaricia. La oración del leproso, formidable. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, queda limpio. Desde muy antiguo, para nosotros los cristianos, la lepra es también un símbolo del pecado. Y cuando nos remuerde la conciencia, cuando nuestro corazón está lejos de Dios, podemos acudir a Jesús y decirle eso de, Señor, Tú puedes limpiarme. Tú puedes reavivar mi fe. Si quieres, puedes hacerlo. Y no te quepa duda de que Jesús siempre quiere, porque Él buscaba a la oveja perdida. Él esperaba al hijo pródigo, y Él nos está buscando a ti y a mí. No dudes en decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Te espero el lunes en Dios Existe V.